Un empresario hostelero de la localidad onubense de la Antilla se ha prestado voluntariamente, por cuarto año consecutivo, a abrir su restaurante esta noche vieja, para invitar a cenar de forma gratuita a los más necesitados. El propietario del restaurante, Patrocinio Mora, ha explicado que la iniciativa surgió porque, al igual que los necesitados a los que ahora ayuda, él tuvo una infancia difícil que pudo superar gracias a la solidaridad de la sociedad. Bueno, surgió la idea porque yo tuve, ya lo he dicho muchas veces, una infancia bastante difícil, entonces tú te acuerdas que lo mismo que te ayudaron a ti, si tú ahora puedes hacerlo, aunque la cosa no está para tirar cohetes, pues también se lo está haciendo y en cierta medida yo estoy devolviendo algo de parte de lo que a mí la sociedad me dio. Patrocinio ha añadido que no hace la cena con objeto de reconocimiento o agradecimiento, sino porque se siente con la obligación moral de ello. Además, nos explicó el menú, adecuado a las necesidades de las personas. Y le vamos a dar una ensalada y después un atún con una guarnición de patatas fritas, arroz y una menestra de verduras y de postre unos pasteles. La mayoría es todo lo que tenemos que respetar la creencia de ellos y no comen cerdos y lo mismo con alcohol, pero vamos, siempre hay excepciones y entonces sobre la marcha, si uno no quiere pescado o por lo que sea, o bien se le pone un pescado hermido, no es que esté elaborado o una carne, porque no solo viene gente con creencia musulmana, también vienen romanos, vienen nacionales y entonces es de todo. El restaurador ha asegurado que tras acabar la gente se va muy satisfecha, por lo que muchos repiten de otros años. Por último, ha añadido que continuará con la tradición mientras el cuerpo aguante y que espera que sus hijos la hereden cuando él no esté.